Estamos listos para el top 5 en español de los 40 principales. En la quinta posición se encuentra Kinky con su tema Para que regreses. Solo el amor lastima así es el tema con el que los mexicanos María José y Motel llegan a la cuarta posición. De su última producción discográfica, Kalimba presenta Estrellas Rotas. Esto lo coloca en la tercera posición. Julieta Venegas presenta un tema que habla sobre la infancia y cómo nos marca para siempre. Ese camino llegando en segundo lugar. Caminé ese camino, me encontré con su brillo, esa es una verdad, en mí siempre vivirá. Cambié de pie tantas veces, temores y sueños también, el tiempo pasaba. Juan Magán y gente de Zona llegan a la primera posición con este tema He Llorado como un niño. He Llorado como un niño, quiero ver la luz del sol cuando esperaba. Y me he quitado de su meado, su mejor sonrisa el tiempo va a apreciar. Amigos de Plano Informativo, este fue el top 5 en español de los 40 principales. Yo soy Natalia Narváez y no olvides visitar nuestra página www.planoinformativo.com de navegar por las diferentes redes sociales y de suscribirte a este nuestro canal de YouTube.